y van quedando todos listos en the world for reserve, se dio la partida en the world for reserve, es bastante buena, exili pico en el comando por la parte de adentro, va forzando rápidamente, sympathy sale a forzar por la parte central, sympathy va forzando contra exili, que va quedando en la segunda posición sigue presionando, en el tercer lugar a tres largos se está avanzando por dentro, se entierro italia se va colocando tercero, a cabeza tiene, al ejemplar Mrs. Temple City, avanzando en el cuarto lugar en el quinto puesto se está colocando Lady Ellie va avanzando por el medio hacia el quinto lugar, de sexto ha quedado Honneth, en el último lugar, ha quedado el ejemplar Tri-Charmer, ha quedado en la última posición pasando por los 950 metros, sympathy mantiene el comando por cuatro cuerpos, segundo está corriendo exili tercero por fuera, está avanzando Miss Templer City de cuarto se está acercando, se entierro italia viene avanzando en el cuarto lugar y Honneth va atropellando por dentro, penúltimo ha quedado Lady Ellie en el último lugar está quedando Tri-Charmer acercándose a la recta final, van pasando al mismo tiempo Miss Templer City, ha pasado, se entierro italia avienta por fuera en la segunda posición vienen avanzando a la recta final y Lady Ellie va atropellando por la parte exterior también bastante fuerte por la parte exterior Lady Ellie va tocando el comando por fuera Lady Ellie ha dominado el comando por la parte del medio, está se entierro italia y más afuera, viene avanzando Strike Charmer viene atropellando también por la parte de afuera ahí va Strike Charmer va pasando por fuera hacia el comando con Alvarado segundo está arribando Lady Ellie tercero está arribando, se entierro italia 27 a 1 allá estudio no mas así eh no no